Díganme, díganme que yo no soy la única que desde que se maquilla y se pone bonita de una vez se pone perfume aunque no venga a salir para ninguna parte Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Daili, qué bueno que están por acá en este último día del año 2018 2018, yes chicas y chicos, lo logramos, no todavía no, todavía no queda, verdad, unas cuantas horas pero ya yo pienso que ya podemos decir que ya lo logramos, díganme qué planes están haciendo para esta noche pues yo ya estoy becha, maquillada, simplemente me voy a poner así como que más brillo y más lentejuelas y estamos listísimo, tengo este t-shirt que lo compré, luego le voy a hablar en la próxima, en el próximo video de unas completas que hice, pero chicas, yo pienso que hoy es un día muy propicio para sentarnos todas y como hacer un balance de lo que fue el 2018 y lógicamente como esto es un canal de cabello rizado pues vamos a hacer un balance en lo que tiene que ver con nuestro cabello y pues estamos bastante contentos porque miren este lo largo que está el cabello y si dentro de tus metas del 2019 pues está el dejarte el cabello rizado o el dejarte de pasar el blower o el dejarte crecer el cabello o el tener un cabello más saludable definitivamente este video es para ti, yo te voy a dar los puntos claves, claves, claves que si tú lo sigues, el próximo año tú vas a tener una melenaza saludable, bella y hermosa bueno chicas, para tú lograr tus metas del cabello rizado del 2019 aquí te van mis consejitos el primer consejito es chicas y chicos que tengan unas metas claras no vamos a ponernos unas super metas que sean casi imposible de lograr y eso se los digo porque cuando uno se pone metas muy altas en lo que tiene que ver con el cabello rizado, con bajar de peso, con cambiar cualquier cosa en tu vida si la meta está muy alta, uno se puede en el camino, se puede desenfocar y sentirse mal porque lógicamente si la meta es muy alta, pues va a ser mucho más difícil para ti el lograrlo y muchas veces, sobre todo ahora con este ritmo de vida pues uno tiende como a sentirse down y bastante desanimado si uno no lo logra entonces lo primero es tener unas metas claras pero una meta sencilla por ejemplo, en vez de decir bueno para este año yo quiero que el cabello me llegue a la cintura porque no mejor ponerte la meta de que este año tú te vas a dar al menos 3 días a la semana masajitos con aceites hidratantes y que te estimule el crecimiento del cabello en el cuero cabelludo que te vas a dar semanalmente un tratamiento profundo que si tu cabello está maltratado te vas a dar por lo menos una vez al mes un tratamiento profundo de proteínas y luego las demás semanas te vas a dar tratamientos hidratantes ¿entiendes? Estas son metas que tú puedes lograr y que te van a dar como resultado un cabello mucho más largo y también mucho más saludable El otro consejito para lograr tus metas de este 2019 es el no enfocarte en otras personas y eso se lo he dicho antes ya chicas yo sé que es bien difícil ahora con las redes sociales el sentirnos como mal y el ver esta perfección perfecta que hay sobre todo en Instagram con fotos y todo eso entonces uno ve este cabello espectacular todo el tiempo y uno se mira al espejo y dice pero ¿por qué yo no lo puedo lograr? ¿por qué es que yo no lo puedo lograr? yo quiero tener el cabello como Juana o como Petronila o como Antonia entonces uno se desenfoca y se siente mal es mejor tú saber cuáles son las limitaciones que tiene tu propio cabello por más que a ti te guste el mío tu patrón es el tuyo entonces tienes que comenzar como que a gustarte más el tuyo y pues al no fijar tus metas y lo que tú quieres lograr en base al cabello que yo tengo sino en base al cabello que tú tienes pero sobre todo a tu patrón de rizo otro consejito para lograr tus metas del cabello rizado este 2019 es que incluyas en tus metas en tus propósitos cuidarte un poquito más por dentro si nos encantan los potes nos encantan los mejuntes dame un pote una cremita una cosa un champú que me ponga tepajón hermoso eso está chulísimo eso es excelente pero yo quiero que ese 2019 tú te enfoques más en tu interior recuerda que todo esto es para una meta que es mucho más grande que es un cabello saludable y ese cabello saludable te va a dar un cabello largo te va a dar un cabello brilloso y te va a dar muchísimas cosas confía en mí confía en mí entonces vamos a incluir en estos propósitos cosas que sean por dentro eso significa el tener un multivitamínico que tenga biotina que sea para nosotras para la piel que tengas cosas súper chulas súper chulas aquí yo le he recomendado varios también en instagram yo particularmente desde hace dos años estoy tratando de que todo lo que estoy consumiendo sea natural sea orgánico sea sea sin químico sea de base vegetal entonces te invito a que tú también hagas lo mismo el tomar multivitamínico pues te va a ayudar bastante a que tu cabello se vea mucho más largo a que se vea mucho más brillante y a que le llegue los nutrientes que él necesita para estar mucho más lindo y lógicamente busca esas vitaminas pues que te ayudan más a eso como la biotina la vitamina c etcétera 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 también vas a incluir en tu rutina para el cabello saludable el tomar muchísima agua el hacer ejercicio yo sé que todos estamos como que súper ocupado pero aunque sea dos veces a la semana ponte la meta por lo menos para comenzar no te voy a poner cosas grandes por lo menos para comenzar una caminadita de 30 minutos y ahí tú vas poniéndole un chililín más y también lógicamente pues el tratar de tener en tu dieta pues más balanceadita verdad muchos verdes muchos verdes muchos pescados mucha proteína y mucho omega 3 y tú verás tú verás lo bello que se te va a poner ese pelo entonces es muy importante que tú en tus metas para lograr tener un cabello hermoso saludable o para tener una mejor piel o para tener un mejor cuerpo para lo que sea que tú te quieras proponer este 2019 tienes que saber que tienes que trabajarlo chicas tienes que trabajar ahora todo queremos lo que el otro tiene queremos la perfección que el otro tiene en instagram la realidad es chicas que todo esto lleva muchísimo trabajo el éxito en cualquier cosa que tú te quieras proponer este conlleva muchísimo trabajo entonces si tú no estás dispuesta a hacer ese trabajo no te pongas ninguna meta porque no lo vas a lograr entonces una meta es voy a trabajar duro por lo que yo quiero trabajar duro todo el tiempo incansable con con ganas con 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 fuerza con ánimo y saber que todo este necesita esta constancia otra cosa también para tú cumplir tus metas es que tenga a la mano los productos que a tu cabello le prueba muchas de ustedes me dicen muchas veces ay es que me va muy mal estoy este cabello me queda súper feo y le pregunto qué estoy usando estoy utilizando tal o cual producto o sea es ese entonces digo ay pero es que es ese producto si yo me imaginé eso sea si tú bueno particularmente yo chicas desde la primera vez yo sé si un producto a mí me va a funcionar o no es posible que si no tengo el presupuesto le vaya a dar este dos usada pero si no te prueba mi amor o sea no hay nada que tú puedas hacer el cabello nunca pero nunca te va a quedar este bonito tienes que buscar esos productos que a ti te prueben lamentándolo mucho si para uno llegar a que el producto le pruebe este necesitas gastar dinero pero ojo porque yo le di yo le he hecho muchísimas veces este consejo que pasa ustedes están utilizando un producto que tiene aceite de té de árbol verla no se vayan a comprar otros productos que tenga ese mismo ingrediente aunque sea de otra marca porque las posibilidades de que sea ese ingrediente y estoy mencionando este por decir uno porque es por ejemplo el que a mí no me gusta habrá el que a mi cabello me lo deja súper súper duro este es muy probable que sea ese ingrediente el que a ti no te está probando entonces si tú estás utilizando equi producto antes de tú irte a comprar otro le bien y analiza bien qué pudo haber tenido ese producto que a tu cabello no le gustó qué ingrediente hay nuevo en ese producto que no estaba por ejemplo en el anterior o en el otro entonces ve a la tienda y comparte un producto que no tenga ese ingrediente para hacer la prueba este otra cosita para tú lograr tus metas pero ya pero ya pero ya pero ya es tener muchísima paciencia chicas este si tú te venías por ejemplo dando calor por meses meses y meses pues no espere verdad que de la noche a la mañana pues ya tu cabello vaya a estar rizado y muy bonito recuérdate que tú tienes que pasar por una transición para que tú recuperes tu cabello otra vez si tú lo que tenías era alisado químico y tú estás así como que desesperada ya tengo seis meses tengo ocho meses tengo nueve meses yo sé que lo que le voy a decir es duro yo lo sé no me griten no me lloren pero corta su cabello corta de lo tú verás que feliz te vamos a ver si va a estar un cabello corto yo lo sé yo lo sé pero créanme que las chicas con el cabello corto no podemos ver pero muy pero muy bien a veces y además o sea es es tan liberador chicas no tienes todo ese flequerío lacio y además disfrutas de una manera que yo no se lo puedo explicar cómo uno disfruta viendo la transformación de ese cabellito corto a largo eso es eso es una belleza chicas la verdad es que si así que no le tengan miedo a la tijera y háganlo y ya como último consejito para tú lograr todas tus metas del cabello rizado este 2019 corazones es que pues amen su cabello amen su cabello tal y como él es ya sea muy rizadito ya sea que se encoja como sea sea es tu cabello es único es hermoso no le ponga tampoco tanto peso a tu cabello yo veo muchísimas chicas que cuando están con el cabello rizado están así como pagada no se arreglan entonces van a salir se dan un maquillaje bien bello y se alacian el pelo y lógicamente se sienten mucho más lindas y todo el mundo está diciendo ay pero qué lindas está qué linda estás con ese pelo lacio bueno pero es que en sí ella nunca se maquilla ni nunca se arregla entonces hoy da la casualidad de que iba a salir para una fiesta y se arregló se pintó bien bonita y se alació el pelo pero yo te aseguro a ti que todos esos mismos piropos tú lo hubiese podido conseguir también si te arreglas igual de linda si te maquillas igual de linda y con tu pelo rizado o sea que lo que le quiero dejar dicho es pues que que no le dejen todo el trabajito al cabello siéntete linda también ponte tu pintalabio este si tú vas a salir así te vas a poner súper hermosa ponte tú no necesitas tener el cabello lacio para estar bella si tú quieres tener el cabello lacio esa es otra cosa pero no necesariamente porque este sea que que si no te lo haces no te vas a ver linda y nada chicas y chicos pues esto ha sido todo por este video yo le deseo un año nuevo cargado de muchísima de muchísima felicidad de prosperidad de paz pero sobre todo de mucha salud porque al final del día si nosotros tenemos salud podemos lograr absolutamente todo todo si te gustó este video no olvides regalarme esos deditos arriba porque es la única manera de yo saber que mis videos te están gustando y nos vemos en el próximo año bye